GOOOOOOOL Murillo GOOOOOOOL Hey kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Un saludo con ustedes Richy Guardia Tenemos más como a Day Rubio que está en plata baja Richy Extenso ritmo vertiginoso en este minuto Sarabia el cambio para la chata Y ahora el flaco Xavi Matabera dejó el balón ahora sale de la cancha Ah si, el que ingresa es Junior Ulloa Una de las variantes ofensivas en Panta Wallon Siempre participando Atención, pase para Salabia Está, está el primero, Salabia se equivoca Por controlar Miguel, no disparar Salerno se molesta La iniciativa la toma Panta Wallon pero igual Paradito, va para arriba, cuidado y contragolpeo muy bien Atención, la jugada En ofensiva era para Panta Recupera Salerno, largo el servicio Bien en anticipación Angulo No pudo encontrar ese balón Pino Listo, nos preocupamos a dos minutos con catorce Pero esperemos el gol Esperemos cantar el gol En esta primera mitad y no irnos en blanco Al descanso, va Murillo Angulo, Angulo La chata por ahí, está Murillo Sí, está, 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 está Gol Murillo Gol Gol Confundidos El capitán apareció él El líder de Panta Wallon Se confundió en un abrazo de gol Con todo su plantel Titulares y suplentes Y también el comando técnico Transmitimos para ustedes la emoción Del estelar de hoy Protagonistas, AFA, RIMAT, IB Y el conjunto de Panta Wallon Salerno, deja el encargo Salerno Cambio de frente, lo busca Santiago El Santi participa de la acción ahora Salerno, el capitán lo vio pasar al Santi Buen control del Santi, que bien la hiciste Santi Al arco Santi, baraja la acción No, a calentar a propósito Renzo Ramírez, pantorrilla Recoge la pelota y se va en la celeste Y viene AFA, y sigue AFA, levante la cabecita Te lo pido, por favor Los que reclaman Tengo una noticia que darles Cuéntanos Me informan de que se habían caído Dos fichajes importantísimos Para Panta Wallon El Cholo Salas y Javier Salas Ambos los mejores jugadores de Paraguay Según lo que me cuenta El Olimpia le habría ganado la pulseada Al conjunto salario En modo Penta, AFA Balón para el Viti No hay arquero, está Gol 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 Corazón, corazón Arriba los corazones Anostrado Renzo Renzo Ramírez Nombre y apellido del gol de Panta Wallon Sorprendió, arriesgó Todo lo que tenía que arriesgar En modo Penta, AFA Y ahora Panta Wallon 2 AFA arriba a cero